La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash denunció un atentado contra el legado cultural. Ocurrió en la zona de pinturas rupestres de Pinta y Punta, ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Guari, en la sierra de este departamento. Una mujer que visitaba esta zona realizó pintas con su nombre, pese a la evidencia de las pinturas rupestres que están en este lugar. La mujer incluso publicó las fotografías de las pinturas que había realizado en sus redes sociales, lo cual alertó a los funcionarios de la Dirección de Cultura. En Arequipa, 15 comisarías fueron distinguidas por la novena macro región policial debido al trabajo desarrollado durante la emergencia sanitaria. También fueron distinguidos efectivos policiales que realizan trabajo remoto por su condición de vulnerabilidad y que están a cargo del seguimiento de los casos de violencia familiar. De otro lado, informarles que el número de pacientes recuperados de la COVID-19 en la región Arequipa continúa en incremento. Desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta hace 24 horas se han recuperado 131.191 personas. El alcalde de Trujillo, José Ruiz, informó que luego de 50 años de espera, el centro poblado El Milagro, quien se encuentra en vía de competir en un distrito, tendrá su propio cementerio municipal. Se construirá sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados y ya se han iniciado las gestiones para el saneamiento físico-legal de este predio que actualmente pertenece al Proyecto Especial Carimorcho. La Dirección Regional de Salud de Cusco informó que este fin de semana, los días 7 y 8, se intensificará la vacuna contra la dipteria a niños. Precisó que se implementan puntos fijos de vacunación, desplazarán unidades y brigadas de salud que atenderán en toda la región. Los puntos principales serán las plazas de los distritos, complejos recreacionales donde se aplicarán las dosis que se requieran de acuerdo al esquema nacional de vacunación.